En el libro recomendado para esta semana está la novela de ciencia ficción social y el totalitarismo titulada 1984 de la autoría de George Orwell, publicado en 1948 en la ciudad de Londres. La manera de pensar y de entender la realidad. Es una crítica social. George Orwell es el autor, es un seudónimo del autor, lo escribe en 1949. Ya había escrito otra crítica a las revoluciones en 1946 que se llama La revolución en la granja. Luego en 1949 escribe este libro que se llama 1984 que es una novela. Es una novela donde ya en 1949 él visiona lo que iba a pasar hoy. Como el Big Brother, el gran hermano, es un totalitarismo, es un gobierno totalitarista que maneja todo, hasta la manera de pensar de sus súbditos. El sacerdote Henry de Jesús Giraldo recomienda este libro a los jóvenes y adultos de Barranca Bermeja y la región que quieran aprovechar sus tiempos libres por medio de la lectura. Eso es real. Lo que se narra o lo que se muestra en la película Rápido y Furioso, creo que es en la 7 o la 8, donde un aparato que se llama el ojo de Dios puede dominar el mundo y controlarlo a través de las cámaras conectadas a internet. Eso es real. Y eso ya lo visionaba George Orwell en este libro de 1984. Cómo a través de las cámaras nos pueden controlar la vida. Nos tienen controlados toda la vida. Este personaje resalta la importancia y el impacto que tiene la lectura en la vida cotidiana de los seres humanos. El equipo de Entérate y Enlace Noticias seguirán incentivando a la comunidad de Barranca Bermeja en leer. El que no lee está obligado a creer lo que le digan. Leer te abre la mente. El sistema, el gran hermano, no quiere que tú leas, no quiere que tú pienses, quiere que estés acomodado. Estamos en la sociedad del entretenimiento. Mientras estemos entreteniditos, no pensamos.